Comenzaré con un equipo de bronce, pero por cada gol podré fichar un campeón del mundo. ¡Hola gente! ¿Cómo andan? Yo espero que han de bien y hoy jugaré la Champions League con el objetivo de ganarla. Lo complicado es el equipo con el que empezamos, no hay un jugador que tenga más de 50 de media. Solo con él el que el ritmo está justo y no es medianamente bueno. Y vamos a arrancar contra el Benfica. Un gol es igual a un campeón de Champions. ¡Ay, qué lentos que son, por favor! ¡Ay, no, no, no! ¡Por favor, con él o bien, con él o bien! Y vieron que tengo la camiseta de un campeón de Uruguay en 1930 y en 1950. Pero vamos con lo importante, precisamos un gol. O en verdad bastantes goles, porque la idea es pasar por todas las fases de la Champions hasta poder que este equipo sea todo bueno. ¡Ay, es un penal! Suerte que los goles contra no cambian tanto. ¡Vamos, goleros! ¡Vamos, goleros! ¡Vos podés mirar al golero! ¡Viene ahí, porque tampoco podemos regalar goles porque vamos afuera! ¡Vamos en esta! ¡Puede venirse! ¡Sí, no hay nadie! ¡Ahora sí, por favor, curvan, curvan al golero! ¡Tiene que entrar una, por favor! ¡Se terminó el primer tiempo y todavía no logré meter ningún gol! ¡Por lo menos uno, pido! Para así poder fichar el mapeo y ya después el resto sería sencillo. ¡Sí, sí! ¡Metelo, por favor! ¡Sí, sí! ¡No hay la atajó! ¡Sí, metelo, metelo, metelo! ¡Gol! ¡Ay, carajo! ¡Minuto 57! ¡Estoy ganando con un equipo de 50 de media! ¡Qué grande que sos, curvan! ¡Ahora puedo traer un campeón del mundo! ¡Pero cuando termine el partido! ¡Así que hay que seguir metiendo goles! ¡No, no, palo! ¡Ay, cómo saqué! ¡Sacala, sacala! ¡Cómo saqué! ¡Vamos por el segundo! ¡Metelo, el golero! ¡Sería como tres goles! ¡Sí, metelo, metelo! ¡Qué minuto 90! ¡2 a 0! ¿Cómo creer que gané 2 a 0? Voy a traer a Gilear Mbappé, campeón del Mundial 2018. Y a Gianluigi Buffon, campeón del Mundial 2006 con Italia. Es el único que aún sigue en activo. ¡Qué grande! No es el caso de Mbappé, pero es el mismo año. Barane ganó la Champions y el Mundial, las dos cosas en el mismo año. Por OneFootball me enteré, porque vi una noticia re completa que hablaba justamente de esto. Roberto Carlos y que Dina también lo lograron. Voy a intentar ficharlos. Esto demuestra que OneFootball es la mejor aplicación de noticias de fútbol y además es crack. Argentina 1, México 0. Ponele que sale así al partido, OneFootball te lo enteraste. Dejo el link en la descripción para descargarla. Igual el equipo sigue siendo muy malo, pero confío. ¡No, no, no, no! ¡Pero Buffon! ¿Para qué te traje? Estamos perdiendo en el minuto 5. Si Mbappé, métele un Mbappé al palo. La táctica no funcionó, perdimos 2 a 1 al menos. Que ya metí un bolsito y puedo fichar a uno. Que será Toni Kroos, campeón del mundo en 2014 con Alemania. Vamos, que hay que ganar. Mejor dicho, meter muchos goles. Por suerte el grupo está parejo todavía. Pero yo no me confío. Aprovecha el penal, Mbappé. Te lo pido, por favor. Mbappé me matas por. No podemos perder esas oportunidades. Vamos, Agustín. Dale, Agustín. Sobos, Agustín. Pásasela, Mbappé. ¡Mbappé! ¡Ay, carajos! Amamos a un jugador. Ay, pero está empatado el partido. Sí, Mbappé. Sí, sí, no. Se terminó. 2 a 1 perdimos. Yo no lo puedo creer. Pero este gol de Mbappé nos permite sumar un nuevo jugador. Que será un man de Mbappé. Campeón con Francia en el Mundial 2018. Me empieza a gustar un poquito más el equipo. Pero hay que ganar. Sí, Mbappé. Corre, corre. Que lo bailás. Que lo bailás. Que Mbappé. Gol de Mbappé. Ya tenemos una ficha por campeón del mundo. Otro gol de Mbappé. Otro campeón del mundo. Sí, Mbappé. Tercer gol. Otro más. Vamos, tres. Mirá lo de Mbappé. La táctica está funcionando. Y en Belén también. Cuatro gol. Esto es una locura. Y Chaki Mbappé. Canté campeón de 2018. A Sergio Ramos, campeón de Sudáfrica 2010. Y a Mario Gotze, campeón del Mundial 2014. Perdónenme, argentinos. Solo quedan tres posiciones del equipo titular. Estoy muy confiado. Pero todavía queda pasar de fase. Dale, me gusta para lograrlo. Ay, no, pelear para eso. No le diste me gusta. Tajalo, ya lo he hecho. Ya lo he hecho el golerazo. Ahora sí, ya lo dieron todo, me imagino. Si Mbappé, Mbappé, el golero. Gotze, ay, Gotze. Terminó Seba 0. No puedo fichar a nadie. Aunque puede ser que pueda fichar a todos ahora mismo. Objetivo Flash. Ganó la Libertadores. Me permite fichar a quien yo quiera. Se pausa la Champions. Y nuestro equipo quedó armado para competir en este grupo que no es para nada fácil. Corinthians, Deportivo Cali y Alba Redi. Me da miedo Corinthians. Y Deportivo Cali, la verdad que también lo tiene a Gutiérrez. ¿Es Teófilo Gutiérrez o no? No estoy seguro. Pero por favor, ganemos. Empate dos a dos. Mbappé es menos que Teófilo. Y Alba Redi lo tiene a Riquelme. O sea, dejó boca para ponerte a jugar de nueve. Por favor. Tris a dos perdimos. Me parece que no voy a poder fichar al que quiera. Ojo, le ganamos a Corinthians 2 a 0. Pero sí, Gotze. Es una locura. O sea, al menos pensado y Gotze en la hora. Así sabrá este mi chate. Y 4 a 0 Alba Redi. Se puso las pelas el equipo. Ay, pero perdimos la vuelta. Se complica. Estamos segundos. A dos puntos del Deportivo Cali. Jugamos contra ellos. Se define acá. Ganamos 3 a 0, carajo. Así que el objetivo flash sigue en pie. Octavos contra Vélez. Qué locura. Tienen a Jansson, Prato, Orellano, Perrone. Tienen tremendo equipo. Me da miedo. Pero Vélez, por favor. Pero no, a ti lo saco. Y pará, pará. Entró un agüero ahí. ¿Pero quién es? El hermano perdido del Kun Agüero. Lástima que este es malísimo. 64. Pero seguimos con lo importante. El partido de vuelta. Lo tenemos que ganar. Vamos arriba por finales. Ya me vengo fichando a Totti o a Pogba. Cuarto de final contra Estudiante. Todos argeteros. Pero lo importante es que seguimos en pie. Mismos colores de camiseta. Pero no sé si mismo delantero. Sepa P y Voselli. No sé qué tan parecidos son. Pero hay que ganar en Pátima 1. Y a ver la vuelta. Ahora de vuelta por finales. 5 a 4. No puedo creer. Pasamos a semifinales contra Independiente de Vase. El desafío está cada vez más cerca. Ay, perdimos la ida. Pero siempre en la vuelta remontamos. Ganamos 2 a 0. Yo dije siempre remontamos. Final contra Palmeiras. Y gano fecho todo lo que quiera para la Champions. No, perdimos 3 a 2. Qué cerca que estuvimos. Objetivo perdido. Palmeiras campeón. Con las manos vacías nos volvemos a la Champions League. Salimos segundo de grupos. Ya con la fase de grupo superada avanzamos a los octavos de final. Y vamos contra el Liverpool. Esto va a estar muy complicado. Ay, la ruleta. Si sale. Si tengo que simular el partido. No. No, lo tengo que simular. Ya lo que es su equipo. Darwin, Núñez, Díaz, Salas. Yo no sé cómo voy a hacer. Es a 0 perdimos. No me la pueden complicar de esta forma. Tengo que meter 3 goles acá para no quedar afuera. Y encima tengo otro castigo más. Estos goles no cuentan para sumar jugadores. Si Mbappé metelo, Mbappé. Es gol de Mbappé. Vamos 1. 3 a 1 es global. Quedan 2. Si Mbappé, Mbappé, Mbappé. Otro más. Solo queda 1. Si Mbappé metelo, Mbappé, Mbappé. ¿Qué es? ¿Qué haces Mbappé? Solo él puso 3 a 3 es global. A nada de avanzar a cuarto. Falta un gol. Quedan solo 10 minutos. No queda nada. Se viene la larga. Si Agustin, Agustin. Yo no puedo creer. 13 tiros ya. ¡Gol! 4 a 3. Vamos arriba. Por avanzar de fase, gracias a Mbappé, puedo fichar a un nuevo jugador. Y va a ser Pavar autor de este golazo en el Mundial y campeón además. Solo quedan estos dos para que el equipo esté completo. La ruleta de vuelta. No, no sea mala. Por favor, no. Jugar solo ataque en este partido contra el City. Jugar solo ataque. Me estoy jugando muchísimo. Son los cuartos de final. Si no gano la Champions, al menos quiero tener 11 campeones mundiales. Faltan solo dos. Minuto 41. Está 0 a 0. Viene bien la cosa. No, 85 1 a 0. ¿Para qué hablé? Ay, por favor. Aprovechemos esta. Por favor, Mbappé. Metele a Mbappé. ¡Gol de Mbappé! Eso es efectividad. Se terminó 1 a 1. ¿Qué liga que tuve? Los fichajes son Nava. Campeón en 2010. Solo nos falta un jugador del 11 titular. Pero también tenemos que ir en solo ataque. Va a ser muy difícil llegar a semifinales. Ya estamos perdiendo el 1 a 0 en el minuto 24. Es lo que tiene este modo. No, 2 a 0. Si, Mbappé, por favor, mételo a Mbappé. ¡Vos le Mbappé! 2 a 1. Estamos ahí. No, 3 a 1. Perdimos. Pero qué robos me hicieron. Pido Bar. Metimos un gol en este partido. Y un gol es un fichaje. Así que lo ficho a Dracler. Campeón del Mundial 2014. Y el equipo quedó completo de campeones del mundo. Así que el objetivo está cumplido. A ver qué hubiera pasado si el equipo completo jugara la vuelta. ¿Ganaríamos la Champions? Puede ser, porque empezamos ganando. No me digas, por favor, que Dracler hubiera cambiado todo. Lo hubiera traído antes. Ah, no. Perdimos 4-2. Pobre Julián. No hubiera cambiado nada. O sea, fuera también, pero me quedo más tranquilo. Y Julián fue un gran acierto. Espero les haya gustado el video. Suscríbanse. Dejen su me gusta. Y nos vemos en la próxima con un nuevo video. Bye, bye.